¿Qué es la marcha? Podían gastarlos en militares y en policías, pues podían gastarlos en mejorar la vida de la calidad, sobre todo en Esquerra Aldea, la calidad de la gente. Como he dicho, esta movilización, esta marcha está convocada por los diferentes colectivos de personas en paro, asociaciones colectivos sociales de Esquerra Aldea y los diferentes sindicatos de Esquerra Aldea. Y como digo, será el próximo sábado a las 12 de la mañana del casco de Sestao, se irá en marcha hasta Santurche.